Pagar el billete de autobús sin utilizar dinero en metálico ni tarjetas magnéticas es lo que permite un innovador sistema desarrollado por una empresa cordobesa. Utiliza las gafas de Google que llevarían puestas los conductores o supervisores del autobús. Lo que estamos planteando es un modelo nuevo en el que la gente puede usar directamente el móvil para todo, para saber dónde está el autobús, cuánto tiempo tarda en llegar el autobús a su parada y además acceder al autobús en necesidad de una tarjeta adicional. Su funcionamiento es sencillo. El usuario descarga en su móvil una aplicación en la que encuentra un código QR que muestra al conductor o revisor del autobús que lleva puestas las Google Glass o dispone de una tablet para que lea y valide ese código. Adicionalmente, en lugar de tener un ticket, un papel, que ahora mismo hay un consumo de papel importante, lo que recibiría sería un ticket virtual que se almacenaría en el móvil. Luego lo que tenemos es una mejora, un desarrollo más sostenible. Se reduce el tiempo de abordo, el tiempo que se tarda desde que el pasajero sube al autobús hasta que puede pasar a ocupar su asiento o su plaza. Después también la percepción de tener un mayor control de tu consumo, de tenerlo accesible y tener la posibilidad de recargarlo online. El viajero paga el importe del billete previamente a través de su móvil introduciendo los datos de su tarjeta de crédito o débito como si estuviese realizando cualquier otro tipo de compra por Internet. Ya hay importantes capitales que muestran su interés por este sistema como Nueva York, que pretende aplicarlo en su ruta de autobuses a Nueva Jersey. Gracias.